¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Suscríbete al canal! Este tema para dejarlo todo zanjado y también para que todos os enteréis y sepáis cuál va a ser el futuro de este canal Bueno chicos, ¿qué he estado haciendo estas semanas que no he subido vídeos? Bueno, por cierto, ¿vale? Esta es la primera partida de minecraft que juego después de dos semanas Creo que desde el directo que hice hace dos domingos o así, no he entrado más al juego Así que bueno, hoy me ha apetecido jugar, o sea, me he levantado y he dicho Venga, hoy voy a grabar minecraft y voy a dejar todo este tema zanjado porque me apetece Así que bueno, por eso me encuentro hoy Así que es la primera partida que he hecho en dos semanas Así que si manqueo un poco, ¿vale? Pues no lo tengáis en cuenta Pero yo quiero que os quedéis solo básicamente con el tema del comentario y del mensaje que os quiero transmitir, ¿vale? Bueno, resulta que durante estas semanas básicamente he estado haciendo lo mismo que suelo hacer siempre, ¿vale? Con el único cambio o con la única diferencia de que no he subido ningún vídeo O sea, básicamente he estado en ordenador, he estado hablando con mis amigos, he estado jugando, he estado viendo anime, etcétera, etcétera, etcétera Pero lo que viene siendo grabar vídeos o dedicarle tiempo a YouTube en cuanto a grabar y tal y cual Es cero, ¿vale? O sea, ¿por qué más? Y bueno, básicamente chicos, me he encontrado un poco sin ganas Quería pues reflexionar, ¿vale? Dígase reflexionar como en plan pensar que he hecho bien, que he hecho mal, cuáles son los cambios que se deberían de hacer, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, me lo he tomado todo con un poquito de calma, ¿no? Así que bueno, hoy voy a comentar pues todas las conclusiones que he sacado, que son muy interesantes Y los posibles cambios que vaya a hacer en el canal de ahora en adelante Y que os aseguro que os van a gustar un montón viendo como había sido hasta ahora, ¿vale? El desarrollo de este canal, del canal de Masi, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el día 1 pues subí un vídeo que se llamaba el final de Bymasi GT8 LM Mucha gente lo vio y ni siquiera pues lo vio antes, sino que vio el título, comentó y se fue Y era en plan, no Masi, no dejes el canal y tal y cual Yo en ningún momento dije que fuera a dejar el canal, entonces me sorprendió bastante que la gente comentara eso Cuando ni siquiera había dicho eso en el vídeo Y ahí me di cuenta de que la gente realmente no se ve en los vídeos Sino a veces se ve un minuto, se ve el título, entra, deja en el comentario y se va Sobre todo también me di cuenta cuando hice el vídeo de aquel troll Que me puse una skin de Vegetta por el día de los inocentes, que era una broma y tal y cual Y la gente me decía que le gustaba más la otra skin y cosas así Y era una broma, ¿sabes? Entonces fue en plan que no lo entendía, ¿sabes? Pues compañero, compañero Pues nada, mira, primera FK Se murió perfecto Y bueno, pues he estado pensando O sea, básicamente chicos, durante estas semanas He estado dedicándole todo el tiempo a la autoscuela Que por cierto, mañana me examino al examen teórico O sea, voy a hacer la parte teórica La parte del examen este tipo test Así que desearme muchísima suerte, seguramente pues la pruebe Porque lo llevo bastante bien preparado Y es la segunda vez que me presento Porque la semana pasada también lo hice y suspendí por un fallo O sea, hubiera tenido un fallo menos y habría aprobado O sea, que fue un poco un fail Pero bueno, la verdad que me entró bastante más motivación Para sacarlo ahora Y quiero ya aprobarlo una vez por todas Pero bueno, básicamente todas las tardes he estado dedicándole Yo que sé, dos, tres, cuatro horas a la autoscuela Sin exagerar O sea, haciendo test, estando en las clases Resolviendo las dudas y tal y cual Porque pues eso quería sacármelo Y la verdad es que tengo muchísimas ganas De poder conducir un coche Porque yo soy de una persona en plan Una persona que le encanta conducir, ¿sabes? Entonces pues me gustaría tener mucho escaneo Y poder conducir Porque me encantaría básicamente Entonces pues estoy entregado 100% Aparte de eso, pues ya os digo Que no tenía muchas ganas de subir vídeos Porque sé que, bueno, me puse a subir vídeos del FIFA Muchos os gustó Pero a otros no y tal y cual Yo respeto porque, a ver Básicamente este canal Durante todo ese tiempo, ¿no? Que ha sido tres años Pues ha sido un canal de Minecraft únicamente A veces pues he subido otros vídeos y tal y cual Pero siempre ha solido ser solo de Minecraft Entonces pues respeto que, oye Que la gente que esté suscrito a este canal Pues no le gusta el FIFA Porque se suscribió a este canal por Minecraft No por FIFA, ¿no? Entonces pues eso He estado un poco pensando La verdad es que me lo he pasado bastante bien jugando FIFA Eso no quiere decir que no quiera subir más FIFA O que no vaya a subir FIFA nunca Pero creo que no es lo correcto ¿Por qué? A ver, os voy a explicar, ¿vale? Pues sí, tú solo queda una persona viva Durante todos estos años Yo siempre pues he subido Minecraft, ¿no? Pero he subido Minecraft a mi estilo O he subido Minecraft yo Pero no solo yo Sino yo con alguien más Yo con Manu Yo con Corner Yo con Hippo Yo con Exi Yo con Oli O sea, acompañado, ¿no? Yo he acompañado Entonces hemos creado un fandom Hemos creado un grupo Hemos creado gente Hemos creado conversaciones Amistades Pues gente que le gustaban los grupos Etcétera, 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 ¿no? Y pasar de ser yo y alguien O yo con alguna persona de vez en cuando Y tal y cual A ser yo solo encima en otro juego Pues la verdad que no tenía mucho sentido Y yo respeto que la gente me lo dijera O sea, es que más Si es que tú antes grababas con Manu Ya no grabas Tú antes grababas series con Nacho Ya no lo haces ¿Dónde está él? Si no está ahí Pues ya no tienes amigos Tal ¿Por qué grabas tú solo? Etcétera, etcétera, etcétera Y me di cuenta Así que bueno Pues ahora chicos Voy a volver a grabar vídeos con los demás Voy a volver a integrarme, ¿vale? Porque la gente me decía Más, si es que ya no estás integrado en el grupo Te has excluido tú solo Y es verdad O sea, lo que han dicho Mis amigos por YouTube Y también lo que habéis dicho vosotros En los comentarios Es verdad O sea, yo soy una persona que En plan No sé cómo explicarlo, ¿vale? No sé si conocéis, ¿vale? Los erizos, ¿vale? Que... O los puercospines creo que eran Que cuando hay dos puercospines juntos, ¿vale? Pues no se pueden juntar demasiado Porque se hacen daño Y se repelen, ¿vale? Entonces podemos hablar lo mismo O sea, yo cuando Me junto demasiado a alguien o algo, ¿vale? Llega un momento en el que Pues tengo que alejarme, ¿vale? O sea, no sé Me suele ocurrir Entonces yo soy una persona bastante rara Y llegué a ese momento En el cual ya estaba un poco Pues sobrecargado Había tenido demasiado contacto Y eso, pues Quise alejarme un poco Tener mi espacio Pensar las cosas Relajarme un rato La verdad Y bueno, pues Por eso más que nada lo hice Vamos así A este hombre La pelea de los dos golpes Pero nada GG Pues ahí está Primera partida Primera victoria ¿Qué mejor forma de empezar aquí El año, ¿sabes? Jugando en Minecraft Pues que con una victoria Entonces, pues bueno Voy a meterme ahora a otra partida ¿Vale? Directamente Porque ya os digo Que lo que me importa Es el comentario Eh... Necesitaba un proceso, ¿vale? De relajación Básicamente pues Para estar tranquilo Para pensar las cosas Y tal y cual Y bueno, pues Lo tuve durante esta semana O sea, desde el día 5 Así que me fui de viaje A ver el... Las Palmas Atlético Madrid Me lo pasé bastante bien Que fui con mi padre A ver el fútbol Me lo pasé increíblemente Pues todo ese tiempo Lo he tenido para pensar Para ver todas las cosas Que he estado haciendo Que he hecho bien Que he hecho mal Y ya os digo Que para mí el cambio aquel Fue bueno Pero no lo enfoqué bien Porque chicos O sea, si tienes amigos Es lo mejor que puedes tener Básicamente porque Ellos te van a apoyar Te van a acompañar Y te van a dar fuerzas Y sobre todo te van a guiar Hacia el camino, ¿no? Y claro, cuando Tú tienes amigos Y pasas de ellos Y te dedicas a ir por tu cuenta Pues seguramente Pues cometas un fallo Sobre todo cuando Yo siempre había estado Influenciado por mis amigos O sea, influenciado me refiero A que siempre había estado Con ellos, ¿no? Y había estado Pues grabando con ellos Y haciendo cosas con ellos Entonces pasar de Hacer todo con ellos A no hacer nada Pues la verdad Que es un gran cambio No solo para mí Sino para todos vosotros Que no te habéis acostumbrado Y la verdad es que Fue un poco egoísta Por mi parte Y también pues fue Fue un error Pero bueno De los errores se aprende Y ahora pues eso He hablado con mis amigos He hablado con los chicos Básicamente Y vamos a volver a darle cañita Vamos a volver a traer Minecraft Pero En otro punto, ¿vale? O sea Encarándolo un poco diferente Ya lo veréis, ¿vale? No quiero decir nada Pero sí que van a volver Minecraft Y van a volver sobre todo Vídeos con mis amigos O sea, ya que a lo mejor Si os gusta a lo mejor FIFA, ¿vale? Es un ejemplo No quiero decir que vayáis a subir FIFA con mano por ejemplo Pero Que si os gustan otros juegos Y a nosotros también Nos gustan otros juegos Pues intentaremos traer Ese contenido Más entretenido De otra forma, ¿vale? Para que a vosotros Os guste más Y nosotros pues Pasárnoslo muy bien Porque chicos Ya sabéis que A veces la diversión No está en el propio juego Sino en con quién lo jugamos Porque a lo mejor Eso no me gusta El juego de Barbie Pero como lo juego Con Pepito Y Pepito es mi amigo Pues el juego de Barbie Me gusta Entonces pues Esa es la cosa Vale, espérate Espérate porque me parecía aquí Que estaba teniendo aquí Un pequeño problema Vamos a ir a por él, ¿eh? Ahí vamos Ahí vamos No, no Nah, 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 nah Hostia A la verga A la verga A la verga, amigo Que te caiga ya, pesado Ahí Perfecto, mami El bombo que lo hemos hecho Ahí está, chiqui, compañero Y bueno, pues He estado pensando, chicos O sea La verdad que lo siento Porque hay mucha gente Que Que se ha sentido Pues decepcionada O traicionada O no sé La verdad que he leído Infinidad de comentarios En plan Más si tú antes molaba Más si eres un puto Ya no subes minecraft Más si por qué no subes minecraft No sé Se habrán de suscritos Del canal 3.000 personas O sea Empecé el año Con 493.000 personas Y actualmente Somos 490.000 O sea Hemos perdido Bueno, he perdido Mejor dicho Más de 3.000 Suscriptores Platanitos Platanukis Como lo quieras llamar Y eso básicamente Ha sido culpa mía O sea La gente que sale suscrito Es porque Pues eso Ya no subía el contenido Que les interesaba O estaban suscritos Y no se habían dado cuenta De que seguían suscritos Y se desuscribieron Etcétera, etcétera, etcétera Es el momento de intentar Arreglar las cosas Yo sé que Cuando menos me lo espero Pues Salen las cosas bien Entonces pues Voy a confiar en que Las cosas van a salir bien Y sobre todo también Una cosa que quería comentaros Chicos Es que yo me encuentro bien O sea Sí, a ver Estaba triste por el tema de YouTube Pero yo personalmente Me encuentro bien ¿Vale? No tengo anoresia No tengo cáncer No tengo ninguna cosa así Que es que yo flipado O sea Sinceramente He flipado Con los comentarios De los vídeos Y de Twitter En plan Más si que te pasa Ahora estás mucho más delgado Estás bien Tienes un problema Te noto Estás enfermo Anoresia No O sea Estoy bien Estoy perfecto O sea Lo único chicos Es que Había pasado Yo que sé Cuatro años de mi vida O tres años Sin hacer ejercicio Básicamente Nunca O sea Nunca hacía ejercicio Nunca salía de mi casa Nunca hacía nada Y claro De pasar a Comer papas fritas Comer pipas Comer así En plan Lo que me daba la gana Galletas todos los días Y no hacer nada A salir todos los días A caminar Que salgo todos los días Y a comer bien Entonces Ese es el cambio No es que sea anoresico Ni tenga un problema Ni nada de eso O sea Por cierto Ahora vale Que me he dado cuenta Aquí Al hacer Al hacer Sí Al hacer click en una partida Pone Hacer equipo En solo Skyward No está permitido ¿Vale? O sea Esos chicos de ahí Eran team Por lo que estoy viendo Por cierto Se han muerto Y he ganado la partida Oh no Míralo 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 Hello I'm recording I recorded you Jeje Ahí está Y como has visto Que lo he grabado Se desconecta Claro Primo Tú eres muy listo Tú eres muy listo Primo Pues bueno Dos partidas Que he jugado Desde que he empezado A jugar a Minecraft De nuevo O sea Dos partidas Dos victorias He comentado Todo lo que quería comentar Chicos No sé si mañana Subiré un vídeo Seguramente sí ¿Vale? Porque yo os digo Que a las 10 de la mañana O así Creo que es Tengo el examen De conducción El examen teórico Así que De verdad Desearme muchísima suerte Muchísimas gracias Por haber vídeo A ver vídeo Sí A ver vídeo Madre mía Más así O sea Como se nota Que hace dos semanas Que no comento vídeos O sea Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final ¿Vale? Me gustaría que compartierais El vídeo con vuestros amigos Por si se han desuscrito Al canal Para que se enteren De que Va a volver Minecraft Entre otros juegos También con amigos ¿Vale? Con mano Y con más gente Que ya veréis Seguramente Que tenemos que preparar Un montón de cosas De verdad Muchísimas gracias Por verlo No sabéis Lo que Os puedo agradecer esto La verdad Dejar como siempre Super like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la plena de Nukis Chao Like